Mes 7 en el tiempo del Eterno, mes 10, día 7 del 2024. Recordemos, amados hermanos, que ante el día de expiación que tenemos próximamente frente a nosotros, debemos seguir las indicaciones que el Eterno nos ha dejado desde la expiación, el día de expiación del 2023. Antes de dicho día hay que hacer preparativos, debemos reconciliarnos, hacer pacto con Cristo Jesús. Aquellas personas que son nuevas deben bajar a las aguas bautismales, aceptando y haciendo pacto con Dios en esta su verdad presente para este momento. Debemos también buscar la paz unos con los otros en los campamentos, mas esta paz no es a costa de obviar o minimizar las palabras del Eterno. Las familias deben reconciliarse entre sí, también sin bajar la norma. Participen todos unánimes, ya sea por campamento o en familias, de la cena del Señor. Esto debe hacerse siempre antes del día de expiación, pues aceptamos así de todo corazón el sacrificio precioso que el Eterno Dios hizo por cada uno de nosotros. Debemos procurar serle fieles a Dios en todo momento, bajo toda circunstancia. Siempre cuando surge una situación, lo primero que al ser humano se le cruza por la mente es bajar la norma, poner una excusa o incluso, pues, caer también en la presunción. Pero no, no debemos. Tenemos que luchar contra esta naturaleza carnal, esta naturaleza caída. Y debemos hacer que nuestra mente, nuestro cuerpo se sujete, aún así, dice Jehová, a ser fieles al Eterno Dios. Porque aún, a pesar de todas las cosas, todavía estamos con los de a pie. Imagínense cuando lleguemos con los de a caballo. Entonces, si desde ya nos acostumbramos a obviar o a sacar de contexto las cosas que el Eterno ha dado para nosotros poder seguir hacia adelante, según y salir del paso en X o Y momento, imagínense cuando llegue aquel momento. Así que, de rodillas, buscando el rostro del Eterno Dios, mientras aún pueda ser hallado, debemos hacerlo constantemente en estos días preparatorios antes del día de expiación. Así que, amados hermanos, hagamos esto, pongámonos a cuentas con Dios sin dejar de hacer lo otro, que son los preparativos, ¿verdad?, para este día. Aquellos hermanos que por alguna razón han tenido problemas con lo que es conseguir el saco, el silicio, el Eterno conoce todas estas cosas, trate de conseguir lo mejor que usted pueda, que se asemeje a lo que es la incomodidad de lo que es el estar en silicio. Recordemos que los jefes de familia, los sacerdotes, deben tener su ceniza puesta en sus cabezas por estas 24 horas. El Eterno ha declarado que estas 24 horas sean de ayuno, de oración y de vigilia. Así que es bien importante para que, pues, estemos atentos, ¿verdad?, y no nos durmamos. Pues, podemos caminar, ¿verdad?, allí en nuestro campo y podemos tomar bastante agua, porque el agua sí la podemos tomar. Entonces, tenemos que estar alerta unos a los otros y cuidarnos en esto para que podamos lograr esto en Cristo Jesús y podamos estar en comunión, como el Eterno Dios nos ha pedido. Cuando el Eterno dejó saber esto, me vino a la mente esto de lo que es el tiempo de angustia de Jacob y me acordé cuando estaba allí Jacob, ¿verdad?, que pasó una noche entera con Dios por la situación que tenía, ¿verdad?, que frente a él estaba la situación de peligro de Saúl, su hermano, que había ya declarado de tiempo de que lo iba a matar, que deseaba su muerte. Así que, amados hermanos, estamos ante tiempos difíciles y el Señor nos está pidiendo todo esto para que nosotros podamos visualizar un poco y entender lo que necesitamos, que lo que necesitamos primeramente ante todo es la protección, la dirección, la sabiduría de nuestro amado Cristo Jesús. Así que, saquemos este tiempo para prepararnos con el Señor, hagamos la cena del Señor, aquellos que no se han bautizado en esta verdad presente, por favor, háganlo, es muy importante para que ante el día de expiación, pues todos podamos estar acorde con Dios, aquellos primogénitos que no se han ungido, por favor, háganlo en el nombre del Señor, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están enfermas, es necesario que deban ser ungidas en este momento. Se me ha dejado saber esto ante el día de expiación. Así que, amados hermanos, luchemos para que podamos estar a cuentas con Dios. Aquellas personas, y reitero nuevamente, que están enfermas, enfermas de gravedad, no aquellas personas que están con un catarrito o cualquier cosita sencilla, no aquellas personas que están enfermas de gravedad. Son las personas que necesitan ser ungidas antes del día de expiación. Así que, amados hermanos, hagamos esto en el nombre del Señor para que podamos estar a cuentas con Él y que podamos ser todos aceptados en Cristo Jesús en este día de expiación que tenemos ya pronto frente a nosotros. Es mi ruego y oración que así sea, no paremos de rogar unos por los otros para que así podamos en intercesión y oración constante estar ahí cerca del trono de la gracia para que por la misericordia de Cristo Jesús podamos ser desde ya vencedores en Él. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Señor nos bendiga. Gracias.